En los capítulos anteriores, llegamos a Honolulu, que se encuentra en la isla de Oahu, y te dije los principales tips que tienes que saber al llegar al único estado insular de Estados Unidos. Hicimos un recorrido por la capital y llegamos a lugares increíbles que puedes visitar pagando muy poco dinero o completamente gratis. Realizamos un recorrido gastronómico por los lugares de comidas hawaiana más típicos y nos enteramos de los nombres tan particulares que tienen algunos platillos, como por ejemplo, Loco Moco. Aprendimos que el poke es original de Hawái y que aquí se come muy diferente al resto del mundo. Y llegamos a restaurantes que venden comida deliciosa, pero que tienen nombres tan particulares como... Pulito Picoso. Así es. Bueno... Según lo que dice mi reloj, son exactamente las 8 y 20 minutos de la noche. Quiero saludarte desde el aeropuerto internacional de la ciudad de Honolulu. La hemos pasado increíble en el día de hoy, pero como te podrás dar cuenta, estamos a punto de abordar un primer vuelo que nos llevará a la segunda isla que vamos a conocer del estado de Hawái. En este momento estamos a punto de abordar al aeropuerto de la ciudad de Kalui, de la isla de Maui. Y estoy muy emocionado por dos razones. La primera es porque voy a montarme por primera vez en una nueva aerolínea que nunca he utilizado. Hawaiian Airlines. La aerolínea local que transporta y que hace el transporte de pasajeros entre todas las islas hawaianas. Y lo segundo es que claramente vamos a cambiar de experiencia por completo, porque al conocer una segunda isla como lo es Maui, me han comentado que todo lo que se vio allá es súper típico. Así que no se diga más, estamos a punto de abordar nuestro avión. Como ya te lo comenté al inicio de esta serie, de las 8 islas más importantes del estado de Hawái, vamos a visitar las que tienen más actividades turísticas. Y hacerlo en el orden que se encuentran de oeste a este. La mejor manera de comprar un boleto aéreo entre los destinos del archipiélago es a través de la página web de la aerolínea local Hawaiian Airlines. Y te sorprenderá saber que entre la isla de Oahu y Maui, tan solo esta compañía tiene 21 vuelos diarios, con costos tan económicos como 39 dólares por persona, tan solo la ida. Para cubrir estos trayectos tan cortos entre las islas, Hawaiian Airlines usa aviones Boeing 717 con capacidad de 117 pasajeros. Ese día escogí viajar en el último vuelo de la noche para aprovechar todo el día en Honolulu y llegar a Maui solo a dormir. Durante el despegue se puede ver lo gigante y moderna que es la capital hawaiana. E inclusive se pueden detallar la cantidad de edificios altos que hay en la zona de Waikiki, que fue donde nos hospedamos. Increíble, pero cierto, durante los 40 minutos que dura el vuelo hasta Maui, hasta da chance para que los tripulantes de cabina, que están vestidos con camisas floreadas, te den este pequeño envase con jugo de barchita, naranja y guayaba. Este sin duda alguna entra en el récord como uno de los vuelos más cortos que he hecho en mi vida. Escasamente 40 minutos y de esta manera llegamos al segundo aeropuerto más importante de todo el estado de Hawái. Quiero darte la bienvenida al aeropuerto internacional de Kaluyú de la isla de Maui. Un aeropuerto que ciertamente se ve mucho más pequeño que el de Honolulu. Vuelos de Dallas, de Seattle, de Los Ángeles, de Vancouver, de Phoenix, Arizona, de San Francisco. La mayoría vienen de Honolulu. Y es que definitivamente hay como aproximadamente 10 o 15 vuelos diarios desde la isla de Oahu hasta acá. Vamos a buscar nuestra maleta y vamos por el segundo carro que hemos alquilado en esta aventura. ¡Maleta! ¡No te vayas, maleta! ¡Ah! Aquí vas. En esta oportunidad una lindísima Jeep Cherokee 4x4 será nuestra compañera por estos próximos cuatro días acá en la isla de Maui. Y quiero confesarte que honestamente no nos salió muy económica porque no habían muchas opciones. Así que nos tocó esta o una Bronco que se encontraba aquí a la izquierda. Una SUV. Así que entre una Ford Bronco y la Jeep Cherokee pues nos decidimos por la blanquita. Así que no se diga más y vamos a agarrar en este momento que son las 9 y 45 minutos de la noche un trayecto en carretera de aproximadamente 30 minutos hasta nuestro destino final acá en la isla de Maui. El Aeropuerto Internacional de Cajului, que es como realmente se pronuncia, es el que sirve a la isla de Maui. Y se llama así porque está justo al lado del centro poblado más grande, que se destaca por sus anchas avenidas, adornadas con palmeras enormes y porque la palabra tráfico no existe. Y aquí es donde vamos a hacer la primera parada en este recorrido. Yo sé que este contraluz nos está matando, pero quise comenzar el video justamente aquí porque me encantó esta iglesia, que justamente queda acá en el epicentro de la población más grande de la isla de Maui. Quiero darte la bienvenida a Cajului. Así se llama el centro poblado más habitado de Maui, que nada más llega a 28 mil habitantes, según lo dijo el censo del año 2020. Y eso te puede dar una idea de lo grande o lo pequeño de la población más habitada de esta isla. De hecho, no podemos decir que Cajului es la capital de Maui, porque Maui no tiene capital, porque la única capital que tiene Hawái es Honolulu, la ciudad que ya conocimos en varios episodios atrás en esta serie. Varios datos curiosos sobre Cajului. El primero, si tú vienes a conocer Maui, honestamente siento que te puedes saltar por completo conocer la población de Cajului, porque aquí para los turistas no hay nada que conocer. Simplemente hay algunos edificios del gobierno, como el que se encuentra detrás de mí, un banco que es el otro edificio que se encuentra allá, edificios residenciales que son habitados por los locales de la isla, pero aquí no hay nada turístico que ver. Todo lo interesante que ocurre en la isla de Maui está justamente en las poblaciones que se encuentran a lo largo y ancho de la isla de Maui. Y es justamente donde nos vamos a enfocar en este video. Conocer todo lo típico, todo lo tradicional que tú definitivamente no puedes dejar de conocer. Sin embargo, como este es un review bastante completo, para ti te lo tenía que mostrar cómo es la población más grande de Maui. Y bueno, lo más loco que te puedo decir también es que a diferencia de la experiencia que puedes vivir en Oahu, donde yo te recomiendo definitivamente que te hospedes en Onolulu, acá en Maui, es todo lo contrario. Cuando vengas a esta isla, huye de la población más grande. Vete bien lejos, porque todo lo divertido y lo interesante que ofrece esta isla es lo que estamos a punto de conocer bastante lejos de aquí. Entonces, si no es en Cajului, ¿dónde recomiendo hospedarte? Bueno, eso dependerá de tu presupuesto. Pero primero, analicemos el mapa de la isla porque eso lo determinará todo. Las mejores playas se encuentran al oeste en la zona de La Jaina. Pero analizando los precios, aquí es donde más caro sale hospedarse. Entre la zona de Wailuku y Cajului, hay muchos hoteles, pero muy pocas opciones cerca para divertirte. Para llegar a Hana, que está del lado este, es precioso todo, pero son dos horas de carretera. Así que, analizando bien, decidí hospedarme en la zona de Kijei, que está en el medio de la isla, y sentí que todo lo que quisiera conocer me quedaría equidistante. Allí me quedé en un Airbnb. Un bonito monoespacio con su cocina todo incluido, una cama matrimonial, una pequeña sala con sofá cama, televisión e internet. El costo, 184 dólares más impuestos por noche. Y eso fue lo relativamente más económico que encontré. Y aprovechando que estamos en esta paradisíaca playa acá en Maui, seguramente te has dado cuenta de toda la música que he utilizado desde el inicio de esta serie. Esa que le he dado el increíble y único toque hawaiano, imprescindible para que te pueda transmitir toda la energía que se vive acá en este estado. Bueno, quiero contarte que toda esa música la he descargado de Epidemic Sound, la plataforma más grande e importante en el mundo que utilizamos todos los creadores de contenido, incluyéndome a mí, desde el primer día que tengo este canal de YouTube. Epidemic Sound es la galería más completa que existe en el planeta. Tiene más de 35.000 canciones y más de 90.000 efectos de sonido, que puedes utilizar pagando una suscripción muy económica para que no tengas los tan indeseados reclamos de derechos de autor y demandas por utilizar contenido que no te pertenece. La música que descargues en Epidemic Sound no solo sirve para producir videos y subirlos a tu canal de YouTube, también la puedes utilizar para crear contenido en Facebook, musicalizar tu podcast, hacer reels de Instagram y por supuesto transmitir en Twitch. Y todo eso con una única suscripción. Escoger una buena banda sonora es imprescindible como creador de contenido para que puedas transmitir las emociones exactas que viviste en cada lugar. Por ejemplo, escucha cómo se siente esta parte del video sin música. Y ahora con esta canción que descargué en Epidemic Sound. Quiero invitarte para que ahora mismo te inscribas en el plan personal o en el plan comercial de Epidemic Sound, utilizando el vínculo que se encuentra en la parte de abajo de este video para que puedas probar la plataforma completamente gratis por un mes. Y lo más cool es que todas las canciones que utilices durante ese mes quedarán a salvo y protegidas, inclusive si cancelas tu suscripción después que termine el mes de pruebas. Buenas tardes. Según marca mi reloj son las 4 y 40 minutos de la tarde en este hermoso atardecer frente a las costas de Maui. Y quiero contarte que estoy extremadamente emocionado porque estamos a punto de vivir una de las experiencias que más quería pasar acá en mi visita a Hawái y es que estamos a punto de llegar a un luau. ¿Te suena ese nombre? Un luau. Probablemente sí, probablemente no. Y es que es uno de los shows más típicos. Bueno, puedo decirte que es el show más típico, más tradicional de toda esta región. Quiero contarte adicionalmente que hay muchos luau en todo Hawái y tú, si te metes en internet, hay una lista enorme de cuál quieras escoger. Pero en esta oportunidad hemos venido al que dicen que es el mejor acá en la isla de Maui. Y antes de seguir contándote, mira cómo nos reciben estas chicas. Aloha. 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 Exactamente. Según los reviews que pude investigar, estamos llegando al mejor luau de todo Maui. Y se llama, tal como lo dice este cartel, Te Aumoana Luau, de Ocean Thai. Y lo que más me llama la atención es que la cita es de tarde, o sea, de día. Yo juraba que era un show nocturno. Así que no se diga más, estoy muy emocionado porque las experiencias que vamos a vivir a partir de este momento serán únicas y por primera vez en la historia de este canal. Estamos entrando. ¡Uh! De todas las experiencias que tienes que vivir cuando vengas a Hawái, la del luau es obligatoria. Para reservar tus entradas, ingresa a la página web www.taumoana.com y yo te recomiendo que lo hagas con varios días de antelación porque se agotan rápidamente. Y los shows no son diarios, varían dependiendo de la temporada. En este hay asientos estándar y premium. Estos últimos son los que tienen la mejor vista al escenario. En Te Aumoana Luau, la cita es bien temprano porque cuando llegues te darás cuenta que te asignarán un asiento en una mesa y de inmediato te invitarán al bar donde podrás tomar ilimitadamente y servirte el trago de tu preferencia. Y luego, ya sentado, es como dicen en Estados Unidos, all you can eat, todo lo que puedas comer. Hoy nos acaban de traer la comida y como te puedes dar cuenta, en esta mesa estamos varias personas y lo que más me emociona es que nos han traído poke también. Comida típica hawaiana para todos los que estamos aquí. Después de haber comido y ese calentamiento es que comienza el show. Primero viene la parte tranquila donde hacen una muestra de sus tradiciones. Enseñan cómo preparaban la cena, cómo extraían la leche del coco, cómo elaboraban telas y luego el gran show de una hora de duración. ¡Oh! ¡Amen! ¡Vale, ¡cómo es! ¡Chao, chao, chao! ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 Ok, quiero confesarte que esto fue más de lo que esperé. Primero te reciben con tragos ilimitados, puedes comer lo que sea y el show que dura más de una hora te lo disfrutas muchísimo. Honestamente también te quiero confesar que no es económico venir para acá, la entrada está en aproximadamente $234 dólares por persona en la parte estándar. Porque si te sientes acá en los asientos preferenciales, creo que el costo es un poquitico más como $280 dólares por persona. También te tengo que confesar que hay luau un poco más económicos, pero conversando con las demás personas, este es el mejor de la isla de Maui. Así que si tú quieres vivir una experiencia inolvidable, obviamente ahí está apareciendo en pantalla para que tú reserves con antelación porque las entradas se agotan temprano. Y por supuesto, si tú vienes a vivir una experiencia hawaiana, qué mejor que esta, que la de un luau. Así que no se diga más, esta experiencia está 100% recomendada y yo te quiero confesar que me voy al Airbnb de una vez porque mañana nos toca levantarnos bien temprano ya que lo que nos toca recorrer de Maui será lo mejor de Hawái. Esa mañana fui a probar por primera vez el Musubi, experiencia que ya te conté en el capítulo anterior de esta serie y que si por casualidad no has visto, el vínculo está en la parte de abajo en la cajita de descripción. Y también nos fuimos a desayunar un divino loco moco. Y ya listos para la aventura del día, no puedo dejar de recordarte que si estás disfrutando este video, dale me gusta con la manito para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo. Y recuerda que si te gusta mi trabajo, la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote a este canal en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video. Y recuerda hacerlo ya mismo, sí, 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 ahora mismo. ¿Por qué? Porque es completamente gratis. Buenos días y después de haber desayunado ese típico moco loco que me estoy dando cuenta, ¿moco loco o loco moco? Loco moco, mi mente me traiciona, ¿verdad? Aquí en Hawái lo que me llama la atención es que en cada isla como que tienen su versión del loco moco y sabe divino. Ya hemos desayunado, estamos listos para comenzar nuestro primer día acá en la isla de Maui, por cierto, que van a ser tres los que vamos a estar recorriendo toda la isla. Según dicen, supuestamente es la más típica, eso es lo que justamente vamos a comprobarlo. Pero el día de hoy vamos a hacer un recorrido por las dos mejores playas de toda la isla. Así que si tú estás buscando cómo pasar un día lleno de arena, sol y playa, quédate pendiente porque eso es justamente lo que vamos a comenzar a recorrer en el día de hoy. Si detallaste el mapa de Maui, la isla tiene dos extremos, el este y el oeste. Y cuando planifiques tu visita, deberías reservar un día entero para cada uno, porque los dos tienen muchas cosas que ofrecer. Para el primer día decidimos recorrer el lado oeste. Para eso, atravesamos la isla hacia el norte, pasamos por la pequeña población de Paya, y a tan solo 10 minutos después, llegaríamos a nuestra primera parada del día. Nuestra primera parada esta mañana es acá en el mirador de la playa de Joquipa, que se encuentra al norte de la isla de Maui. A mí lo que me llama la atención es que en este momento está rankeada por la página de TripAdvisor, en el puesto número 10, escucha esto, en el puesto número 10, entre las mejores playas de Estados Unidos. Y yo que vengo de Venezuela, en donde allá es un paraíso terrenal, los roques, el Parque Nacional Morrocoy, pues estaba como pensando por qué esta, que es una playa bien, bien pequeña, puede estar en el puesto número 10, entre las mejores playas de Estados Unidos. Y bueno, vamos a hacerle un pequeño análisis. Acá frente al mirador me puedo dar cuenta, primero, que es una playa bastante pequeña. La parte de la arena no es muy grande, escasamente es como 500 metros, casi un kilómetro de playa. También me doy cuenta que no hay muchas personas bañándose, y eso tiene una razón bien específica. Hay muchas piedras justamente al frente, lo que no permite que la gente se meta al mar. Entonces, ¿por qué será esta la playa que se encuentra en la posición número 10, entre las mejores de Estados Unidos? Bueno, como te puedes dar cuenta, yo creo que es más que obvio, las olas aquí son impresionantes. Así que está catalogada como uno de los paraísos para venir a surfear. El viento está bastante fuerte también, no hemos podido volar el drone, precisamente porque las ráfagas son bien, bien fuertes. Así que bueno, amigos surfistas, si tú quieres venir a agarrar tu tabla y a surfear las olas del mar, definitivamente la playa de Joquipa debe ser el destino que tienes que venir a visitar. Quiero confesarte que cuando llegué me costaba entender el verdadero atractivo de una playa en la que la gente no se pueda venir a bañar, porque bueno, fíjate tú, estamos acá justamente en la arena y toda esta piedra que podemos ver aquí al frente limita completamente que tú te puedas venir a bañar. Simplemente es una playa en la que sirve para que te eches en la arena y ya, pero obviamente ya hemos entendido de qué se trata todo esto. Este es el verdadero paraíso de los surfistas en todo el mundo. Fíjate tú cómo hay muchachos que están llegando ahí con su tabla en la que simplemente están buscando la mejor ola para montarse y además te lo advierten señales que están en todas partes. Entonces, corriente fuertísima, cuidado al meterse, te puedes ahogar. Así que esta playa literalmente es solo para profesionales, tal cual como lo dice esta advertencia. Sin embargo, si tú caminas algunos pasos como en este caso nosotros, estamos a punto de descubrir por qué esta playa es tan, tan, tan famosa y es porque es un refugio natural de tortugas. Y quiero confesarte que nunca había visto tortugas tan grandes en mi vida como por ejemplo las que estamos viendo allí. De hecho, son tan grandes que se confunden con las piedras y es un poco confuso porque tú te preguntas ¿Es una piedra? ¿Es una tortuga? Es hermoso porque esta playa está cuidada para que evidentemente nadie pase. De hecho, fíjate tú, hay un aviso que dice deténgase, no pase esta señal, solamente quédese aquí para ver la tortuga. Y es bellísimo porque entonces la playa es perfecta para que las tortugas vengan a desovar y a descansar lejos, lejos de que cualquier ser humano venga a molestarlas. Así que acabamos de entender por qué es que esta playa está designada en el puesto número 10, como entre las mejores de este país. Estamos como a mitad de camino hacia nuestro próximo destino y tuvimos que hacer una pausa porque esta carretera que está llena de muchas curvas te brinda una de las mejores vistas que yo haya podido disfrutar en mi vida. Estamos como en el borde de un acantilado, no sé, como a 500 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, allá está la gran montaña de Maui, atrás de nosotros, que por cierto vamos a conocer dos días más adelante en esta aventura. Quédate pegado a esta serie para que no te pierdas todo eso que vamos a vivir. Y allá, justamente al otro lado del mar, es donde se encontraba la playa que venimos a visitar. No sé si estás pudiendo escuchar muy bien porque es que las ráfagas de viento están alterando el sonido, pero wow, definitivamente, aunque así ha sido una pequeña parada, ya tú disfrutas de estas maravillosas vistas acá en la isla de Maui. Nuestra segunda parada esa mañana se encontraba a lo más al norte del extremo oeste de la isla. Y siguiendo el mapa, la manera más rápida de llegar era, lógicamente, por la carretera norte. Pero para nuestra sorpresa, el camino era bastante riesgoso. Era una vía con hermosas vistas, pero también con muchas curvas. En algunos momentos, la carretera se ponía tan angosta que solo daba espacio para un vehículo a la vez. Pasó lo que tenía que pasar. Nos hemos encontrado de frente con otro vehículo y no cabemos. O sea, es el carro o el mío y ninguno tiene a dónde retroceder. A ver, ¿qué hacemos? Es momento de que uno se lance por el barranco y el otro no. Uno de los dos tiene que decidir. Bueno, para que vean lo que estamos haciendo, me tuve que bajar a dirigir el tráfico porque es que prácticamente un carro no cabe en la carretera. Entonces, es súper peligroso porque estamos al borde del precipicio. Ahí está José manejando la Cherokee que alquilamos. ¡Qué locura! Ahí está José pasando. Muy bien. Pero nos acabamos de dar cuenta que el tráfico... Ok. ¡Wow! Hay muchos otros vehículos pasando. No sé qué va a pasar aquí. No, dale. Ok. Los vehículos se apartan. Hacen un pequeño espacio porque la cosa está complicada para pasar. Thank you. Gracias. Y aquí está otra camionetita que ha hecho gentilmente el favor. Es toda una aventura esto, ¿ah? Porque es un solo carro el que puede pasar por la carretera. Sin embargo, el riesgo y la aventura bien valieron la pena porque después de aproximadamente dos horas de muchas curvas y precipicios llegamos a nuestro segundo destino del día. Estamos acá justamente en un estacionamiento en lo más al norte de la isla de Maui porque hemos venido a conocer el Nakalele Blow Hole. Este va a ser el segundo Blow Hole que conocemos en toda esta serie acá en Hawái. Así que nos toca caminar un poquitico desde acá del estacionamiento hasta el borde del mar donde se encuentra el Blow Hole. ¡Wow! Qué miedo esta advertencia que dice por favor manténgase alejado del hueco. Usted puede ser succionado y puede morirse y no es un parque de agua. Qué loco porque nunca había leído ninguna advertencia en ninguna parte del mundo donde te dijera usted puede ser succionado. ¡Succionado! Qué advertencia, ¿no? Vamos a mantenernos alejados porque es lo que nos conviene. Ok, espero que puedas estar escuchando lo que te estoy comentando porque esto ha sido uno de los lugares más impresionantes pero al mismo tiempo también más riesgosos en los que he estado. Nos encontramos justamente en el borde de un acantilado y aquí lo que más me impresiona es la cantidad de brisa que hay. No sé si me puedes estar escuchando pero se me está haciendo súper, súper difícil mantenerme de pie. Esto parece como un huracán literalmente porque las ráfagas de viento son realmente súper, súper fuertes pero vale la pena mantenerse aquí porque la vista es impresionante. Aún no hemos visto el Blow Hole pero estoy seguro que a lo mejor si bajamos un poquitico lo logramos. ¡Ah, ya lo vi! Es allá. Vamos a ver si nos podemos mover porque esto es súper, súper loco pero impresionante al mismo tiempo. Bueno, después de algunos minutos bajando el acantilado hemos llegado al punto más cercano donde con seguridad podemos llegar al Blow Hole. Me encantaría poder explicarte en español qué es un Blow Hole o no sé si esto tiene un nombre en castellano en el que te pueda decir. Pero bueno, un Blow Hole es un orificio, un hueco en donde el mar que está sumamente bravo, ahí como lo puedes ver, penetra dentro y entonces ocurre como una erupción una erupción que no es claramente de lava sino una erupción de agua y pareciera exactamente como como cuando las ballenas respiran, ¿saben? Y entonces sale un montón de agua del huequito ahí. Bueno, del huequito no, del huecote porque esto tiene que ser evidentemente un montón muy grande para que pueda penetrar toda el agua. Ahí está. Hay que tener muchísima paciencia porque en algunos momentos hay poca agua la que sale y en otros momentos sale sumamente disparada. Así que simplemente es cuestión de estar algunos minutos para poder observar excelentemente bien el fenómeno. ¡Wow! ¡Wow! Mira cómo ha explotado el mar frente a nosotros. Quise hacer una pequeña parada en el camino porque una de las cosas que más me está impresionando y que honestamente no me esperé ver es otra de las islas del archipiélago de Hawái. Sí, justamente esa que estás viendo detrás de mí es la isla de Molokai. Estaba chequeando el GPS y honestamente estamos realmente muy, muy cerca. Son apenas 20 kilómetros entre Maui donde nos encontramos en este instante y Molokai. Es hermosísima la vista. Vale la pena detenerse un ratito para poder ver. Y lo que honestamente tampoco me esperaba es que las islas hawaianas tuviesen tanta elevación, fuesen islas montañosas. Claro, claramente lo puedes sacar como conclusión muy fácilmente porque son islas producto de la erupción de volcanes ancestrales. Sin dejar de mencionar que las vistas de la playa que vemos acá son preciosas. Este camino que estamos haciendo alrededor de la isla de Maui el día de hoy está precioso. Para esa hora de la tarde nuestro GPS interno se estaba manejando solito al próximo restaurante que tuviésemos en la vía. Afortunadamente ya estábamos llegando a la costa oeste y justo allí en el camino se encuentra La Jaina. Una población con apenas 13.000 habitantes que como todo en Maui se encuentra frente al mar. Son aproximadamente las 2 de la tarde y como te puedes imaginar está haciendo un poco de hambre. Hemos decidido detenernos en La Jaina que es el pueblo que está a lo más oeste en toda la isla de Maui. Me llama muchísimo la atención porque es precioso la infraestructura. Es algo así como del lejano oeste. Muy western la cosa. Y lo que más me llama la atención es que podemos ver a la otra isla del archipiélago hawaiano que se llama Lanai. Lanai es esa isla que se encuentra justamente frente a nosotros y como dato curioso está deshabitada. Así que como ya te lo comenté vamos a comer y entre tantas opciones que podemos ver acá en La Jaina vamos a ir a un sitio donde pretendo descubrir un mito para ver si es cierto o falso. Ya vas a ver de qué se trata. Ok, entre tantas de las curiosidades que tengo durante esta visita a Hawái es probar una pizza hawaiana porque teóricamente de aquí es ese estilo de pizza. Así que nos hemos detenido en el primer restaurante de pizza en la primera pizzería que vi acá en La Jaina para ver para ver si está en la carta y sobre todo pedirla y saber qué tal es una pizza hawaiana original. Vamos a esperar a la chica que nos va a atender para ver cuál es el resultado de este experimento. Tengo una pregunta ¿Tienes aquí una pizza hawaiana ? Sí. ¿La pizza hawaiana? Sí, entonces la nuestra es llamada la pizza hawaiana porque la pizza es la pizzería y la pizza es la ham. Oh, sí. Muchas gracias. Oye, miren, miren lo que acabamos de descubrir. Acá, en Hawái no le dicen a la pizza hawaiana pizza hawaiana, pues lógicamente. Le dicen es sweet pig. Es como que si dijeras acá, denme una pizza de cochino dulce en vez de decir denme una pizza hawaiana. La pequeña está en 22,95 la mediana en 23,75 y la grande en 30,55. No se diga más y vamos a compartir una pizza de cochino dulce para ver cómo es la verdadera pizza hawaiana acá en Maui. ¡Wow! ¡Majalo! ¡Majalo! Muchachos, es el momento de la verdad. Estamos a punto de probar una sweet pig pizza que en realidad es lo que nosotros conocemos como pizza hawaiana. Ok, ya vemos varias cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, en este restaurante nos lo sirven en un plato bastante grueso es donde han cocinado la pizza. Esto yo nunca lo había visto en otras partes del mundo. Y quiero que te des cuenta lo gruesa que es. O sea, no es finita, no es mediana, es una pizza bastante gruesa con mucha, mucha masa. Y adicionalmente nos han dicho que acá la pizza le ponen un poquito como de tomate en la parte de arriba. Tomatoes on top, not on bottom. Bueno, nada, listo. Vamos a probar a qué sabe. Mira cómo luce una auténtica pizza hawaiana que ya sabes que no se llama así aquí. Una sweet peak. Vamos, uno. Mira qué rico, se me hace agua la boca. Vamos, uno, dos, tres. Como diríamos en Venezuela, 20 puntos. Ahora, yo quiero hacer un debate en este momento y por favor coméntelo aquí en la parte de abajo. La pizza hawaiana o la pizza sweet peak como realmente se llama en este estado, ¿lleva o no lleva piña? ¿Es deliciosa o es una aberración? Señor José, ¿usted quiere probar la pizza sweet peak? Por favor. Está rica. Está rica. ¿Sabe como pizza hawaiana o es diferente? Es diferente, yo creo que es diferente. ¿En qué sentido la sientes o la ves diferente? Es demasiado gruesa, como que siente mucho el sabor del pan. Hemos comprobado un mito que yo pensaba que era mentira. Señores, la pizza hawaiana existe y es más gruesa de lo que nosotros habíamos pensado. Y acá, en esta isla se llama sweet peak, o sea, cochino dulce y no pizza hawaiana. Así que, no se diga más. Tenemos un montón de hambre y mira lo rico que sale el quesito de rizón es así. Vamos a ver, buen provecho pues. Después de, como dicen por allí, tener la barriga llena y el corazón contento, nos montamos en nuestro vehículo y manejamos simplemente 15 minutos hacia el norte de la Jaina para llegar al lugar que más queríamos conocer ese día en nuestro recorrido por la costa oeste de Maui. Quiero darte la bienvenida a Canaapalli Beach, una playa en la que durante muchísimos años estuvo en el top 5 de las mejores playas de Estados Unidos. De hecho, según TripAdvisor, llegó a estar en el ranking 1, en el puesto número 1 como la mejor playa de todo el país. Actualmente, el ranking ha cambiado muchísimo y Canaapalli se encuentra en el puesto número 17 debido a que otras playas se han puesto las pilas y han mejorado sus servicios públicos para llevarlas a rankings superiores y haciendo que Canaapalli quede en el 17, se haya quedado atrás. Pero lógicamente, yo siento que una playa que estuvo en el puesto número 1 como la mejor de todos los Estados Unidos aún debe tener señales de por qué ostentó el lugar más importante de toda la lista. Bueno, quiero destacarte algunos factores que me llaman muchísimo la atención. Primero, sus aguas tranquilas, azules, tal cual como todo el mundo lo desea. Además que fíjate tú, ahí podemos ver dos barquitos que se encuentran atracados frente al mar completamente tranquilos. Otra cosa que me llama muchísimo la atención es la vista, la increíble y privilegiada vista de dos de las islas del archipiélago hawaiano. Tenemos aquí al frente a la isla de Lanai, a la derecha vemos a la isla de Molokai. En ningún lugar de todo Hawái puedes ver a dos islas del archipiélago tan cerca una de las otras como acá en Kanapali Beach. A ver, me encanta la arena, la arena está bastante limpia, no tiene algas, no tiene ningún tipo de sucio, está blanquita y puedes caminarla sin ningún tipo de problema. Otro factor súper interesante que la hace ser una playa súper privilegiada es que está viendo hacia el oeste y da justamente frente al atardecer como en este momento, que son las 4 y 30 minutos de la tarde y tenemos frente al sol para quedarte aquí, traerte a tu pareja, a tu ser amado y le dedicas ese atardecer único de Hawái. Ahora, te quiero hablar de las cosas que no me parecieron tan cool sobre Kanapali Beach y es que prácticamente esta es una playa privada de acceso de los hoteles, de los resorts y de las residencias que se encuentran aquí al frente. Si tú no estás hospedado en ninguno de estos hoteles, el acceso es sumamente difícil. Hay solamente un pequeño estacionamiento público y el acceso a la playa realmente es mínimo como un caminito así. Es decir, que si tú no estás hospedado por esta zona como es mi caso que estoy hospedado como a 50 kilómetros de acá, pues se te va a ser difícil venir. No hay tampoco transporte público que te facilite el acceso peatonal. Así que bueno, digamos que esta es una playa realmente súper exclusiva prácticamente que en un 100% dedicada a los huéspedes de estos hoteles. El sol está cayendo, vamos a relajarnos un poquitico frente a las playas de Hawái a disfrutar de las olas del mar y a relajarnos con este hermoso atardecer. Esa tarde decidí relajarme frente al atardecer y aprovechando que vengo muy poco a la playa y que me compré recientemente por primera vez unos espidos, me sentí modelo y me tomé estas fotos y luego las subí a mi Instagram. Y que por cierto, si no me sigues por allá, hazlo ahora mismo porque siempre digo en dónde estoy en tiempo real a través de mis historias. Encuéntrame y sígueme ahora mismo como arroba Oscar Alejandro en el próximo capítulo. Llegaremos a nuestro último día en Maui y me acompañarás al famosísimo viaje al este de la isla que se llama el Road to Hana. Haremos todas las paradas del trayecto y te contaré cómo puedes hacerlo sin tener que pagarle a una agencia de viaje. Visitaremos increíbles cascadas, playas de arena volcánica y probaremos los dulces típicos de Hawái. Y así como estuvimos en playas paradisíacas, también subimos hasta la montaña más alta de Maui donde casi morimos de frío. ¿Valdrá la pena ese viaje? Todo esto y mucho más en el cuarto capítulo de esta increíble serie. Hawái la gran aventura.